Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de Fitman Power. Hoy os traigo un vídeo resubido, debido a que hace ya aproximadamente un año, un poco más, subí un vídeo del cambio que hice con mi amigo Josemi, que podéis ver la primera parte del vídeo por aquí, perdón, que estaba señalando mal, y que básicamente lo que hacía era mostrar el cambio y contar como había sido. Sin embargo, el vídeo tenía el problema de que no podía reproducirse en teléfonos móviles porque la música tenía copyright, así que vuelvo a grabarme y pondré las imágenes de la transformación otra vez para que Josemi pueda enseñarle el vídeo a sus amigos y yo también, que la verdad que estoy bastante orgulloso de él. Así que nada, lo que voy a hacer en este vídeo, primero va a ser mostrar los cambios y al final del vídeo, si os interesa, pues podéis quedaros y os voy a contar cómo fue el proceso con el que hicimos dicho cambio. Así que sin más preámbulos, ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! Escucha cómo suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar. Yo, escucha cómo suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar. Yo, sueno siempre en base, distintas pueden ser, pero yo tengo la clase, mi rap me recuerda al universo, claro, pero es un poco más grande. Ese soy yo, novato, veterano, amante del rap, julio, transporta hip hop en las penas, soy ese cabrón que hace tus clases amenas, suelo escribir a duras penas, mentes blancos y libretas nuevas, pocas veces estoy de buena, ojalá te pierdas. Suelo pensar mal, a veces es un problema, no se me ocurre nada bueno, meto mano a niña ajena, al ser feo de cojones. Opción entre las piernas, pero todo sea alzando las manos por alerta roja. Ojalá, funcionamos con estilo, puede ser que sea feo, pero también vacilo, mi torpeza y yo hemos fracasado en el amor, pero sonreímos, lo prefiero así, reírme en tu cara de ti, convencido. Escucha cómo suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar. Escucha cómo suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar. Yo, J-U-L-I-O, para ustedes, el vacile de un cabrón que nunca hace los que te ven. Atraigo a la plebe con cara de tonto, si os llamo así es porque soy un grupo de la meculo sordo. Yo voy a mi modo, destrozo cajas de instrumental y me deformo, tu rap es broma y cloroformo. Así quinceañeros como tú, vos devoro, tanto es por mi rabo porque me apetece estar gordo. Atrápame si puedes, utilizo el poder del Weyborg, ¿y qué sucede? Ondas sonoras, atraviesan tus paredes, saltas de esas redes, yo te quiero, pero no solo por lo guapa que eres, nena. Porque tú eres mi alegría y pronuncio tu nombre al viento a voces feroces y el tiempo me marchita. Te gasto hasta la última gota de saliva por ti y aunque tú quieras otro yo rapeo así. Escucha cómo suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar. Yo, escucha cómo suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar, yo sueno siempre en base, distintas pueden ser, pero yo tengo la clase. Mi rap me recuerda al universo, pero es un poco más grande, ese soy yo. Novato, veterano, amante del rap, culo, transporta hip hop en las penas. Soy ese cabrón que hace tus clases amenas, suelo escribir a duras penas. Mente en blanco y libretas nuevas, pocas veces tú de buena, ojalá te pierdas. Suelo pensar mal, a veces es un problema, no se me ocurre nada bueno. Yo no meto mano a niña ajena, ser feo de cojones, opción entre las piernas, pero todo se alzando las manos por alerta roja. Continuamos con estilo, puede ser que sea feo, pero también vacilo. Mi torpeza y yo hemos fracasado en el amor, pero sonreímos, lo prefiero así, reírme en tu cara de ti convencido. Yo escucha como suena, pos imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar. Yo escucha como suena, pos imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar. Yo, J-U-L-I-O para ustedes, el vacile de un cabrón que nunca hace lo que debe. Atraigo a la plebe con cara de tonto, si os llamo así es porque soy un grupo de la meculo sordo. Yo voy a mi modo, destrozo cajas de instrumentales y me deformo, tu rap es broma y cloroformo. Así quinceañeros como tú, os devoro tanto por mi rap o porque me apetece estar gordo. Atrápame si puedes, utilizo el poder del huevo. ¿Y qué sucede? Ondas sonoras, atraviesan tus paredes, saltas de esas redes. Yo te quiero, pero no solo por lo guapa que eres, nena, porque tú eres mi alegría. Y pronuncio tu nombre al viento a voces feroces y el tiempo me marchita. Te gasto hasta la última gota de saliva por ti, y aunque tú quieras otro, yo rapeo así. Escucha como suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar. Yo sueno siempre en base, distintas pueden ser, pero yo tengo la clase. Mi rap me recuerda al universo, claro, pero un poco más grande. Ese soy yo, novato, veterano, amante del rap, culo, trasplotas hip hop en las penas. Soy ese cabrón que hace tus clases amenas, solo escribir a duras penas, mentes blancos y libretas. Nuevas bocas de este estudio es buena, ojalá te pierdas. Solo pensar mal a veces es un problema, no se me ocurre nada bueno, me he tomado a niña ajena. El cerfeo de cojones, opción entre las piernas, pero todo se alzando las manos por alerta roja. Llenamos con estilo, puede ser que sea feo, pero también vacilo. Mi torpeta y yo hemos fracasado en el amor, pero sonreímos, lo prefiero así. Y reírme en tu cara de ti, convencido. Escucha cómo suena, voz imposible va a llegar ya. Nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar. Escucha cómo suena, voz imposible va a llegar ya. Nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar. Bueno, pues como habéis visto ha sido un cambio bastante espectacular. Decís que tuvo una duración aproximadamente de 10 meses y la verdad que el mérito, aunque yo le fuese diciendo las pautas, fue el mérito entero suyo porque la verdad que tuvo unos cojones que se los pisaban, no se saltaba la dieta ni cuando yo le daba permiso para ello, quitando el día de su cumpleaños, que además se la saltó y se le fue un poquillo la cabeza, se la saltó durante 4 días y luego tuvimos que recuperar la bajada de kilos que habíamos ganado. Pero bueno, la verdad que le echó unos cojones que flipas. Os voy a contar un poquito en cuanto a entrenamiento. Decís que íbamos a empezar con una rutina de fuerza, con típicos ejercicios press de banca, peso muerto, sentadillas a 5x5. Sin embargo, tenía una lesión josemi y entonces tuvimos que restringirnos a los ejercicios que le dejaba hacer el fisioterapeuta. Al final acabamos haciendo unas wades de frecuencia 2, pero como estábamos bajando de grasa, tampoco íbamos a ganar masa muscular, así que tampoco tuvo mucha repercusión esto. En cuanto al cardio, empezamos con lo mínimo, que yo directamente no le puse nada de cardio, pero él iba haciendo lo que quería porque le gusta hacer cardio, entonces salía a dar caminatas y ese tipo de cosas. Y poco a poco fuimos aumentando hasta llegar al punto de hacer 3 sesiones de HIIT a la semana, además de hacer caminatas en ayunas por la mañana, una hora de caminatas en ayunas. En cuanto a la dieta, en el primer vídeo ya dije con qué macro empezamos y simplemente se hicieron dos cambios a lo largo de todo el proceso, que fue bajar los hidratos a 150 y después a 100 gramos, de 100 gramos no bajamos, quitando un día suelto que metíamos al final de la definición, en el que solo le dejaba consumir verduras, proteínas y grasas. Aunque él, por error, porque no me entendió bien o porque es un puto espartano, lo que hacía era meter una PSMF. Si queréis saber lo que es la PSMF, también os voy a dejar por aquí un vídeo que tengo sobre ello. Sobre la dieta esto y también que durante todo el proceso fuimos metiendo un día de refis a la semana. En cuanto a la suplementación, que es lo último que me queda por hablar, lo que yo le recomendé fue nada, sino lo que él quisiera o tuviera en casa. Y como tenía creatina, la creatina es lo único que yo suelo recomendar, él tomó creatina, también tomó durante la última fase EGCG, que son catequinas de té verde, con cafeína en ayunas y también combinado con joivina, que sirve para quemar la grasa rebelde. Por cierto, también tengo un vídeo para quemar la grasa rebelde que lo dejo por aquí. Y también metía multivitamínico, que esto es porque lo tenía por casa, yo no se lo recomendé. Y creo recordar que tomaba también Omega 3, que también porque lo tenía por casa. Sobre suplementación, simplemente esto, y ya hemos hablado de entrenamiento, de cardio, de dieta y de suplementación. Creo que hay poco más que hacer. Estaba bastante motivado, esa fue la clave. Enhorabuena a ti, José, mi eres el puto amo. Espero que estés contento por que hayas resubido el vídeo. Y nada, nos vemos en próximos vídeos que iré subiendo entre esta semana. Y un saludo y a seguir creciendo. ¡Woo! ¡Gracias!